para el programa hoy porque cuando se enteró lo que íbamos a hablar dijo mira me surgió algo caramba tengo un compromiso mira me surgió algo digo me surgió algo a ver a ver a ver a ver cuando el papá va ganando normalmente es trampa que si los trompistas haciendo trampa miren esto señoras y señores drama de la Casa Blanca como principal asistente de Biden la secretaria de prensa de la Cámara de Representantes alias Mama Iné la maquilladora de noticias quick tú sabes como no es tan chinche ay sabes que la comodidad se pone rabiosa rápido chach chach mira que pasa para los padres una anota a mí ahí una calculadora para pedir ajá si una calculadora o sea que pide el al grande el al grande el al grande sí el al grande yo le digo a Peter el soñador el dreamer el dreamer el dreamer sí mira dice aquí la secretaria de prensa de la Cámara de Representantes Karine Jean Pierre fue criticada Karine no 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 pero léelo otra vez la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karine Jean Pierre pero dice la secretaria de prensa de la Cámara de Representantes sí pero debe la secretaria de prensa de la Casa Blanca debe ser de la Casa Blanca fue criticada por salir furiosa de una conferencia de prensa después de que la interrogaran sobre un informe reciente sobre cómo el FBI manejó la posible colusión rusa en la campaña de Trump del 2016 mi querido floridiano ajá qué decían qué decían de Trump en el 2016 y los rusos qué decían dime él tenía conexiones que él había confabulado con los rusos para que lo ayudaran y interfirieran en las elecciones del 2016 acuérdate que uno a uno qué decían que Donald Trump tenía lazos con Rusia qué más decían que Putin lo había ayudado infiltrándose en las elecciones aquí de los Estados Unidos para ayudar al candidato Donald Trump qué decían sobre las urnas electrónicas que hicieron los rusos qué decían que la habían hackeado qué más decían de 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 Trump que Trump con el robo de las elecciones qué decían que seguía diciendo mentiras que las elecciones nunca fueron robadas qué decían de Hillary Clinton no estamos hablando del 2016 enfócate enfócate papá enfócate no ah no eso no es lo que están diciendo no eso no es lo que qué decían de Hillary Clinton en el 2016 ay bendito la pobre Hillary qué decían que la tenían con ella y los e-mails y todas esas cosas que le robaron las elecciones que los rusos le robaron las elecciones que Trump se confabuló con los rusos decían hasta que hubo una serie en Netflix que decía que hubo una reunión en un hotel una película cuatro capítulos duros y peliculón hicieron un peliculón hicieron una cosa decían todo eso qué pasa hicieron una película y al final fueron dos capítulos la prensa ajá fue a la conferencia y le dijo oiga que usted tiene que decir sobre el invento del FBI sobre la campaña de Trump en el 2016 ¿cuál fue la pregunta? no entiendo no entiendo ay vámonos vamos a con una recesión que necesito ir al baño sí no entiendo ay decía que no entiendo eso decían entonces qué pasa dice le preguntaron a la jefa de la casa blanca de prensa sobre la colusión del 2016 el invento del FBI y la fundación Clinton dice ¿cuál es la reacción de la casa blanca al informe del fiscal especial sobre cómo el FBI manejó la investigación Trump-Rusia que de hecho no manejó ninguna investigación se inventó la investigación eso es diferente se le inventó dijo que había una acusación y que había pruebas de algo que no había nada usó eso durante toda esa época de campaña y no había nada y el fiscal especial se estaba riendo sobre eso no debieron haber hecho ninguna alegación porque no había base sustentable preguntó el reportero Philly Webman el de la esquina a la secretaria de prensa es el que está sentado en la esquina el blanquito en la esquina que siempre siempre va a poner contra la pared Jean-Pierre respondió dejaría que el departamento de justicia se hablara de eso Webman no se detuvo y siguió presionando a Jean-Pierre para obtener respuesta el presidente habla a menudo sobre cómo quiere que el departamento de justicia y el FBI permanezcan independientes y por encima de la o sea el FBI y el departamento de justicia independiente independiente wow wow independiente el FBI independiente claro claro así fue así fue que trabajaron independiente cuando se fueron pagadas para Mar-a-Lago independientemente el gobierno no tuvo nada que ver quien más está independiente quien más bueno que el departamento de justicia independiente independiente señoras y señores la CIA independiente suave 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 mire le dice le dice ahí le dice ahí bueno esto es lo que está ocurriendo ¿verdad? porque dice que la gente supuestamente la gente ¿dónde está esto? supuestamente la gente que estaba diciendo ahora ahora cuando la noticia sale que es a favor de nosotros que se descubre que todo es mentira aunque un favor no eso es mentira ahora nosotros somos de esas entidades independientes y nosotros no tuvimos nada que ver con eso vamos a esperar a que los tribunales y departamentos de justicia hagan lo propio pues ya si ustedes para lo que les meten mano ustedes lo que dan dan el inicio para las investigaciones ahora se quieren separar así que la casa blanca quiere que se quede independiente ya mismo voy con la llamada que voy a trabajar de un asunto en Puerto Rico que está ocurriendo ya mismo vamos a hablar con eso pero dice de nuevo el departamento de justicia dijo Jim Pierre mientras cerraba su libro de informe parece que estaba ya estaba molesta y dijo tú sabes que le pasó a Chucky ¿te acuerdas de Chucky? la otra que estaba anterior a la esta ya se cansó de decir mentiras y dice mira no puedo más mentir y me voy digo esto es independiente no voy a hablar más de esto porque esto es independiente el presidente no tiene que ver nada con el FBI nada más que le ocultó todo a Biden nada más que Hunter Biden no lo ha investigado nada más que es independiente pero cuando esto lo dicen nadie está por encima de la ley nadie está por encima de la ley bueno señoras y señores vamos a regresar en breve vamos a hablar con una con un familiar de